Estamos en la hamburguesa Nostra, en el corte inglés de Nuevo Ministerio, en castellana. Además de ofrecer nuestro producto en crudo, le ofrecemos a los clientes la posibilidad de consumirlo cocinado y disfrutar de una experiencia maravillosa. Una hamburguesa de calidad es aquella que está elaborada con piezas nobles. No se utilizan recortes de carne para hacer una hamburguesa, sino que se compran las mejores piezas de carne para hacer las mejores hamburguesas posibles. Esa es una de las características fundamentales de la hamburguesa. Para hacer una buena hamburguesa en casa, yo trataría la hamburguesa como la mejor carne posible. Vamos a plantarnos este choromillo. Sacaría la hamburguesa por lo menos 30 minutos antes del frigorífico para que suba temperatura ambiente. Calentaría una sartén, una plancha antiadherente, lo más antiadherente posible, a una temperatura elevada sin llegar a estar muy quemada. Bañaría con aceite la carne, no la sartén, no echaría aceite en la sartén, sino bañaría ligeramente la carne con ese aceite. Colocaría la hamburguesa en la plancha cuando la temperatura fuera la justa y la mantendría. El tiempo suficiente, pero no más, es decir, si me gusta la carne al punto, dejaré la carne poco hecha. Las hamburguesas permiten eso, son carne de la mejor calidad posible. Y por último, como quinto, lo que buscaría es un buen pan que tostaría ligeramente para que toda la hamburguesa estuviera a la misma temperatura que posible. ¡Gracias! ¡Gracias!